Casemol. La app que te paga por jugar, funciona, lo primero que debes hacer para poder probar la aplicación es instalarla en tu móvil, está disponible en la tienda de aplicaciones oficial, así que ya tienes una primera señal de que todo marcha correctamente, no tener que descargar ninguna app comienza a hablar bien de la aplicación. Una vez que la app esté instalada en tu teléfono, llegó la hora del registro y aquí ya comienzas a ganar dinero, porque con incorporar tus datos y darte de alta conseguirás las primeras 4.499 monedas, esto es importante porque solo necesitarás trabajar por conseguir 500 monedas más y hacer tu primer retiro. Ganar dinero con Casemol es posible, como sucede con muchas otras aplicaciones de su tipo, pero todo está en tener constancia y conocer algunos trucos que te ayuden a conseguir mejores ganancias y menor tiempo, algo que te duremos a continuación. La ventaja con esta app es que no tienes nada que perder, ya que no debes hacer ninguna inversión. Primer lugar porque los datos que proporcionas en la plataforma son mínimos, así como los permisos que se otorgan al momento de instalarla. En ese sentido, tu móvil y tu información personal no está expuesta en ningún momento y puedes utilizarla normalmente. En cuanto a las ganancias, la razón por la que te regalan 4.499 monedas al momento del registro, es para que desde el primer día puedas comprobar que es posible cobrar a través de la aplicación sin ningún inconveniente. Una vez que llegas al mínimo de retiro, podrás enviar tu dinero a tu cuenta Paypal, luego debes trabajar por conseguir la mayor cantidad de monedas. En la aplicación Casemol podrás comenzar a cobrar a partir de 4.999 monedas, que equivalen a 50 céntimos de dólar o euros, según como esté registrada tu cuenta, hasta llegar a cobros de 20 dólares y para ello debes reunir poco más de 180.000 monedas. Para que tengas una idea de la equivalencia entre monedas y dinero real, podría funcionar de la siguiente manera. 4.999 monedas 0.5 dólares 9.898 monedas 1 dólar 24.253 monedas 2.5 dólares 47.065 monedas 5 dólares 93.188 monedas 10 dólares 138.384 monedas 15 dólares 182.667 monedas 20 dólares 20 dólares La aplicación paga a través de Paypal, debes configurar el correo asociado a tu cuenta de Paypal y el pago te llegará en un lapso de 3 días máximo, tal como señala la plataforma. forma.